En este Día Internacional de la Mujer les presentamos un perfil de la líder campesina Francisca Ramírez, expresidenta del Movimiento Anticanal, quien se encuentra exiliada en Costa Rica desde septiembre de 2018. En Costa Rica, Doña Chica Ramírez lidera un grupo de 80 familias campesinas que están produciendo alimentos en la zona de Upala, un cantón de la provincia de Alajuela, ubicado a 240 kilómetros de San José y a unos 10 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Cindy Regidor viajó junto a Gerald Vázquez al campamento campesino de Doña Chica Ramírez y nos cuenta la historia. La cosecha de frijoles ya está lista. La de Quequisque también. Y ha crecido el número de cerdos en la granja improvisada. Eran 44. Son los frutos de Francisca Ramírez y otros 80 campesinos nicaragüenses en este campamento que levantaron hace ocho meses para subsistir al norte de Costa Rica. Decidimos comenzar a rentar algunas tierras y poderse trabajar. Ya hoy podemos contar que ya tenemos frijoles, ya hay unas varias manzanas de plátano que están reventando. Todos son exiliados, perseguidos por haber desafiado al régimen de Daniel Ortega. Desde 2013 se opusieron a la ley canalera que amenazaba con despojarlos de sus tierras. Y después se volcaron en la protesta cívica de la rebelión de abril de 2018 que Ortega reprimió con violencia. Salieron sin nada del país para escapar de la persecución y amenazas de muerte. En su refugio en Costa Rica no se han quedado de brazos cruzados. A la cabeza está Francisca Chica Ramírez, expresidenta del movimiento campesino anticanal, uno de los liderazgos sociales más reconocidos en Nicaragua. Llegó el 20 de septiembre de 2018. Yo vengo pensando en qué íbamos a volverlos a encontrar para retornar a Nicaragua a seguir luchando en las calles, pero totalmente lo que encontré fue una crisis humanitaria, dolorosa, triste. Las necesidades de decenas de miles de refugiados nicas en Costa Rica son muchas y la asistencia del gobierno tico y de los organismos locales e internacionales es poca. ANNUR nos dio para 20 manzanas de frijoles un proyectito para un maíz y para yuca y plátanos. Entonces sí, un proyectito muy pequeño porque somos muchos, pero ya lo echamos a andar y ya pudimos cultivar algunos. Esta es una iniciativa propia, nosotros no tenemos ninguna ayuda de gobierno, ninguna ayuda de ningún ONG, más que Pan para el Mundo que nos dio ese techo que ustedes pueden ver y ANNUR que nos construyó esa cocina y ese salón. Tras ocho meses de haberse establecido, ya hay comida, agua, luz y los 30 niños que aquí viven van a la escuela de la zona. Pero si alguien se enferma, no hay acceso a atención médica ni medicinas. Tres bebés han nacido en el campamento. A medida que algunas necesidades básicas se resuelven, la conversación siempre está anclada en Nicaragua. Hay días que nos encontramos los 80 y hacemos análisis de la realidad que está pasando en el país y vemos que los valores se han perdido y que los valores hay que volverlos a recatar y que son desde la educación de los niños, que tenemos que enseñarles los valores a nuestros hijos y eso nos va a ayudar para cambiar y que no se vuelva a repetir la historia. El retorno a la Fonseca siempre está en los planes de Francisca Ramírez. Nosotros creemos que vamos a regresar en los últimos días del 2020 o en los primeros días del 2021 bajo el mecanismo de organizaciones de derechos humanos. Es una fecha tentativa. Los preparativos han empezado y el regreso podría darse antes, siempre y cuando se cumpla al menos uno de sus requerimientos. Nosotros estamos demandando que cuando hayan condiciones, que hayan organizaciones que velen por los ciudadanos, podamos retornar. Entonces nosotros como exiliados y como ciudadanos estamos tocando las puertas a los organismos internacionales de buscar un mecanismo. Estamos en ese gesto de preparación y también pudiendo comunicarnos con diferentes sectores y intentando al pueblo, a una organización. Y poniendo a Nicaragua de primero, vamos a derrotar a la dictadura. Mientras tanto, en Nicaragua se ha formado una coalición opositora en la que participa el movimiento campesino encabezado por Medardo Mairena. Me venís a preguntar de la coalición, pero nosotros no tengamos ninguna información porque se está cayendo de vuelta como en un juego político de que son cuatro los que toman decisiones. Esa coalición que vimos es una coalición casi parecida a la pasada, o sea, solo vemos cantidades de personas mayores, no hay espacios de jóvenes, universitarios, de otras personas que puedan sacar a este país, o sea, vemos que casi hay un peso más de lo mismo viejo que de algo nuevo y eso a nosotros nos genera mucha duda. Entonces, esperamos que la coalición siga abriendo espacios para que realmente haya gente que se sienta que la gente se siente ahí representada, porque si yo está en un poco de sectores que yo no me siento, que no me representa el PLC, que no me representan los partidos políticos y que no hay nadie de la sociedad civil que pueda ser transparente y esto nos genera duda, pero esperemos que esto cuaje, porque nosotros no estamos apostando porque se fracase, estamos apostando porque realmente se haga esa coalición donde nos sentamos representados, todos los nicaragüenses, y que eso pueda ayudar para que realmente haya una oposición sólida y una coalición que pueda sacar adelante Nicaragua. En el campamento hay diversas opiniones sobre la formación de la coalición. Los miembros del consejo no nos han hecho esa consulta sobre lo de la coalición, entonces no nos sentimos representados porque no nos han tomado en cuenta y nosotros trabajamos de una manera todos estos años que las decisiones tenían que ser consultadas con los territorios. Hay una esperanza ahorita con eso que se firmó una coalición, yo siento que ahorita el pueblo de Nicaragua es lo que tiene más próximo para volver a recuperar una democracia mediante unas elecciones. Usted que fue parte del PLC cuando fue vicealcalde en 2005 a 2008, ellos son ahora parte de la coalición, ¿cómo mira eso? A mí me parece excelente que sean parte de la coalición porque prácticamente ahora no es una lucha de partido, ahora es una lucha de nación, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos obligados toditos a estar involucrados en recuperar esa democracia que tanto nos ha costado. Los campesinos exiliados demandan ser escuchados en la coalición opositora. No estamos informados, pero hemos estado haciendo algunas actividades aquí en Costa Rica y hemos decidido buscar mecanismos de que hayan sectores adentro de la coalición. Si aquellos dicen, nosotros estamos dentro de Nicaragua y somos los que estamos aquí, somos los que no debemos, entonces hicimos una asamblea el domingo pasado y decían, bueno, vamos a preparar uno del exilio del movimiento campesino que va a ir a representar esa coalición. Necesitamos que nos esté informando, que esté demandando desde adentro qué es lo que estamos pensando. Nosotros como exiliados, como movimiento campesino que estamos en el exilio, vamos a poner nuestras voces ahí también y tienen que ser aceptadas porque nosotros queremos estar informados de cualquier toma de decisión que se quiera hacer en Nicaragua. ¿La veríamos usted en la coalición nacional como figura? Si el pueblo lo demanda y el pueblo ve que mi voz puede ser necesaria y la necesitan, voy a estar porque yo voy a estar donde la gente demande, donde la gente quiera que los represente. Si el pueblo está dispuesto y el pueblo me lo demanda, voy a estar dentro de una coalición no porque quiera llegar al poder, sino porque quiero demandar desde adentro los derechos y las demandas del pueblo. Fátima Duarte de San Jorge Rivas es exmilitante sandinista y exconcejal por ese partido, ahora opositora al régimen de Ortega. Yo organizaba gente, yo era la que levantaba gente, recogía los buses y para el 19 de julio yo levantaba gente, para el anticanal yo levantaba gente, para ahora los tranques también yo levantaba gente y ahorita que estoy aquí, estoy comunicándome con la gente y voy para Nicaragua a reunirme con la gente y a recoger la gente. Según lo que veíamos viable para nosotros los nicaragüenses, vamos sobre esa línea. No vamos a estar en favor de la corrupción ni de la gente de que estén apoyando a este delincuente, pero sí veo que vamos a buscar la forma de hacer una sola voz, un solo camino, siempre y cuando todo sea transparente. Los campesinos en el exilio no hablan de elecciones presidenciales, primero demandan el restablecimiento de las libertades cívicas y el desarme de los paramilitares que reprimieron la protesta ciudadana. Hemos visto que hay un figurego ahorita de poder y ese figurego es como un figurego de división, entonces eso nos ha ayudado mejor a estar de larguito viendo qué va a pasar y viendo en su momento, porque de algo sí estamos claros, si no nos organizamos tanto los que están dentro de Nicaragua y los que estamos fuera de, en el exilio, Ortega va a mantenerse en el poder. Desde su campamento en Upala, Francisca Ramírez mantiene su desafío contra la dictadura Ortega Murillo. Yo voy a seguir comprometida por los derechos humanos en Nicaragua, voy a seguir demandando porque se nos respeten nuestros derechos y voy a seguir en las calles presionando para que logremos el objetivo que es que alcancemos una democracia verdadera. No queremos que Nicaragua caiga en una pobreza extrema, que caiga en una crisis humanitaria, alimentaria. Sabemos que mientras esté Ortega eso va a ir sucediendo, él se siente que ya está sentado con las armas, la represión, pero él también tiene mucho miedo al pueblo. Hay una desesperación total por regresar, por retornar, pero también pues tenemos la calma de esperar el momento. ¡Libertad! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas.